La Cámara de Anunciantes del Paraguay llevó a cabo una charla sobre neuroliderazgo con énfasis en la revolución neurocientífica disruptiva y exponencial en el management. La charla fue desarrollada por Gabriel Narvaja Mañas con la presencia de importantes representantes de empresas y miembros de la Cámara con el objetivo de dar a conocer los grandes beneficios y oportunidades de incremento de productividad en las compañías. En la ocasión el disertante brindó más detalles sobre la importancia de un neurolider para una compañía. Un neurolider hoy tenemos una evolución como en tres estadios, tenemos el manager que el manager era el manager el gerente de la era industrial que era el manager que él sabía se focalizaba más en las tareas el poder el control y el poder estaba relacionado con el control después pasamos un segundo estadio que es el liderazgo que liderazgo más el conocimiento es el poder no tener conocimiento es tener el poder foco más en las personas las tareas foco también en el feedback digamos no y a un tercer estadio que hoy igual en el mundo que vivimos sigue estando el manager y sigue estando el líder digamos no se sigue dando la mayoría de las compañías del mundo empresarial y de las organizaciones en general siguen estando el rol del líder y el manager y un tercer estadio que es un estadio más avanzado que es el neurolider que tiene una plataforma una base que científica de evidencia empírica y ya el foco más están las ideas en innovación en la creatividad no el foco en las ideas o sea el liderazgo de ideas en organizaciones digamos con feed forward y no tanto feedback y es una era más de la imaginación no tanto de la información y de la era industrial sino ya estamos en una era de la imaginación con un futuro que va cambiando no con una lógica lineal sino exponencial entonces obviamente genera un escenario que se le llama buca digamos no que volátil incierto complejo y ambiguo y el neuronal necesita todas esas capacidades para poder avanzar en ese en ese en ese futuro digamos que es revolucionario no sólo el humano sino también el tecnológico y el neurolider tiene tiene esas capacidades digamos de poder liderar y gestionar a los equipos humanos a las personas y a sí mismos también el líder a sí mismo en ese mundo que se viene no el mundo del siglo 21 justamente el neuro liderazgo lo que genera es alto desempeño la clave del neuro liderazgo es obviamente generar las cabezas una capacidad al final del neuro líder genera una capacidad organizacional que ofrece y facilita a los trabajadores y al mismo no porque él es parte del equipo el neuro líder también parte primero por sí mismo una capacidad que ofrece y facilita la organización para generar bienestar generar culturas de excelencia que requieren estas culturas requieren que las personas puedan expandir sus fortalezas individuales y grupales se genera el despliegue de emociones positivas que es el motor humano relaciones positivas y dinámicas y redes relacionales positivas en la organización donde hay un propósito un sueño organizacional un propósito que genera una visión inspirada inspiradora y positiva de futuro digamos no y también obviamente genera un balance un balance que es la salud financiera económica financiera de la compañía con una salud psicosocial en los trabajadores y lo que es muy importante acá que quiero destacar es que es una lógica inclusiva y contributoria nosotros venimos de lógicas no tan inclusivas y que son más de cumplimiento esto tiene una lógica esta capacidad el neuro líder genera estas condiciones organizacionales con una lógica inclusiva y contributoria asimismo indicó que contar con un líder con estas características y aptitudes puede potenciar directamente el rendimiento en una compañía por otra parte afirmó que el paraguay se está sumando a esta nueva forma de liderazgo al igual que otros países de la región